Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta A callar y a escuchar Que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes bienvenidos una vez más A Mexclando porque hoy es viernes y nuestro cuerpo Lo sabe como no cabina llena Tenemos mucha gente el día de hoy Y muy buenas tardes Roy Castañeda Por este lado Muy bien acompañado de De Next Five y por el otro lado Carlita también muy bien Nada más que el chino Ahí está Carlita y Ángel Con otro chino Yo no sé Gracias no gracias por la invitación Pero Carlita va a cumplir lo que escribió en su hashtag Así que Ahí les va a todas las chicas que aparte por acá tenemos afuera Bastante porra porque el hashtag del día de hoy es Hoy es viernes y a mí me toca sabrocear Así que Yo lo siento por quien está más cerca de Carlita No pasa nada que me sabrocee Vamos haciendo como El juego de las sillitas No es por todas las chicas que están allá afuera Y las que los están viendo por redes sociales Así que chicas no se preocupen ustedes Tweeten que quieren que le toque Y yo aquí toqueteo Síganos escribiendo que quieren saber de estos chicos Porque que bárbaras eh Yo quiero dar una noticia Dale Por ahí La flaca nos escupió Exacto Como que no lo quiso Y como que dijo Saben que como que no Y entonces el chino está de vuelta Eso Chino 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 Asómate a la ventana Eso Porque gracias a él ustedes nos ven Así que chino Bienvenido mi estimado Bienvenido chino Señores pues Mucha información Mucho que hacer el fin de semana Y pues ya comenzó el buen fin Es que aparte es viernes Quincena Ajá Puente Buen fin O sea ¿A dónde vamos a parar? Oigan ¿Qué es eso? Yo encerrado en mi casa Para Yo igual encerrado Para no tener problemas futuros Es la manera de decir Que no han depositado Es la manera Bien, bien Me gustó amigo Me gustó Yo encerrado Fue la manera más útil de decir No tengo dinero Para ni comprar un chicle En el buen fin Yo no sé Pero aquí los N5 Ya estaban hablando del buen fin Sí Sí son víctimas Es muy triste Porque tampoco nos ha tocado La que no es Que no nos ha tocado No nos han cobrado Santo Dios Pero ahí va mi ritual Porque hoy es viernes Y hoy toca Te toca No Te toca Te toca Me toca Te toca No sé No Te toca Te toca Te toca Ángel Pues sí No Obvio Porque está aquí Que me toque Pues es buen fin Yo creo que sí Yo creo que debe tocar algo Para que sea bueno Le he perdido un chicle Si llega Le dice Te voy a dar tu buen fin Se siente bonito Pues vente Carlita Ya ves chicas Conste que yo Todavía estoy como una damita Todavía está comportada A todos los que no nos siguen En las redes sociales Muy mal En Facebook Nos pueden encontrar Como Mexclando México Y en Twitter Como Arroba Mexclando Señores Entonces Síganos escribiendo Ya aquí Tengo muchos Muchos mensajitos Que más adelante Los vamos a A escribir Hashtag Cayen al chino Por favor Que la franja Se lo lleve de nuevo Que nomás está aquí Como Como metiendo ruido Pero Qué buen tema Tenemos el día de hoy Justo acerca de Pues esto Del buen fin Todo eso ¿Sí les emociona El buen fin? Sí O sea Si buscan antes de Yo no La verdad no Como no tengo dinero Porque pobre Porque soy pobre No importa Si Teresa se casó Verdad Todos salimos Todos salimos Todos se puede ¿Gastalones o no? Sí ¿Sí? Totalmente Muchísimo Sí mucho Lo puedo ir a una plaza Ahorita no me puedo acercar a una plaza Porque todo se me va a antojar Y va a ser muy triste Porque no tengo dinero Para comprarme No sé mínimo unos calzones Que van a estar en Dos por uno Seguramente Y bueno Hashtag chicas Apnet necesita calzones Calzones para Next Fight Por favor Aunque sea del buen fin Oye que una vez nos dijeron Que si les podíamos firmar calzones ¿En serio? Si no pues Si los firmaron Y lo peor es que se lo quitó la chava Y no 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 tranquila Así como que no No pero personal A un lado de la A un lado de la marca Café Ay Qué horror Era el sello de la marca Del chon ¿No? Es que si necesitan calzones ¿Qué es lo que más buscan en el buen fin? ¿Ustedes si son compradores compulsivos? Me queda clarísimo Porque los conozco Aunque digan que no Sí Sí se ve Tienes cara No lo pueden ocultar Pues es que uno Fíjate aparte Pues la mercadotecnia Que uno No pues Te atrae O sea Te atrae la verdad Es como Inevitable El poder gastar Pero justamente La situación de Apner Que no Que muchos no tenemos Tenemos dinero No quiero salir de mi casa Lo tenemos guardado En el colchón Justamente el no tener dinero En estas fechas Se genera por algo Que nosotros no tenemos conciencia Y son los famosos gastos hormiga Que hacemos todo el año Aunque no sea buen fin Exactamente Si ahorráramos ese gasto hormiga El buen fin nos daríamos vuelo ¿No? Pero Vuelo Porque aparte Lo que manejamos en el buen fin Para no quedarnos sin compra Pues es tarjetazo ¿No? Entonces ahí bueno Se vienen las deudas Y eso se generan gastos Que al rato ya El siguiente año Estás comprando la tele De hace dos años Y entonces Pagando Si no O sea pagando Perdón La tele de hace dos años Y es como un show De nunca acabar Porque cada año Estás compra y compra Y compra y compra Y compra cosas Y justo el buen fin Es como el peor enemigo Del gasto hormiga también ¿No? Porque es todo en como Compra un chicle A treinta meses sin intereses Y compras cien mil chicles Y entonces ya no tienes Para pagar los treinta meses Sin intereses Exacto En treinta días Ya no tienes chicle Y tú tienes que pagar Tres años Es lo peor No y se acaban O sea es que es impresionante La furia Digo esto Se generó a comparación Del viernes negro Si no es el que está mal El que está en Estados Unidos Ahí sí son ofertas En primero Sí Pero Aparte Aquí en México Bueno el gobierno Lo hizo para Reestructurar la economía Para ayudar Supuestamente Al país Y bueno Adelantan Aguinaldo Si es impresionante Que la gente en diciembre Ya no tiene ni un peso ¿Por qué? En verdad Pero salen Estos de este fin de semana Y lo van a ver ustedes Centros comerciales Con tres pantallas Bueno casi cambian coche O sea es impresionante Es que lo pregastan Tony les llega Ya está distribuido Pero o sea O sea no sé si en verdad Les emocione tanto Una vez yo Justamente en el buen fin Iba este Por un centro comercial Y de repente Un señor sale Con cuatro pantallas Y o sea Y un estéreo abajo Y así va bien emocionado Con toda la familia Y yo es como O sea es real Que está comprando todo eso Imagínate La deuda Que se aventó el señor Solamente porque estaba En descuento Lo pagó en efectivo A menos que lo haya pagado En efectivo ¿Verdad? Colpomatic en buen fin No aplica No aplica Si saben en donde aplica Pues échenos acá El mensaje ¿No? Un twitter por favor Que por cierto Por ahí en twitter Dicen que te comportes ángel ¿Quién me lo mandó a comportar? Atentamente a tu mamá Ah no Bueno ya Me voy a comportar Ok mami Carla ya me voy Ay señora Tantito Hoy es viernes Y le toca ¿No? Señora su hijo le toca Me voy a comportar A su hijo le toca señora ¿Si sienten que su cuerpo Dice que es viernes? Ay si pero ya Después de tanto trabajar Es como Ya es viernes Ya toda la semana Enfriega total Basta Hay que descansar un poquito Fíjate que ahorita ¿No trabajan más Los fines de semana? Ah yo si los viernes Dije viernes Me arreglé Dije Me dice los chinos Ahí está el señor Y se están quejando ustedes De que no estoy aquí El tubo El tubo No El del cabello Ese ya A medianoche Ese ya Como a las tres de la mañana Ese ya es para el buen fin Ese es el sábado Pues a ver Saben Vamos ahora si a entrar en materia ¿Qué es el gasto hormiga? ¿Alguien tiene idea? Gastitos chiquitos Exacto Muy trabajados Frecuentes ¿No? Se ve que gasta un buen y más ¿Verdad? ¿Tú Roy? Mamá yo no sé qué es Sí pues es los gastos pequeños Y constantes Que uno por ejemplo Ay me voy a comprar un café En tal lado Me voy a comprar esto Gastos que ni siquiera Tendríamos tal vez que hacer Que no afectaría nada Si no los hacemos Pero pues que los hacemos Constantemente todo el año Y justamente como dices A estas fechas Ya no tenemos Bueno Supongo que si ahorramos Todo ese dinero Que se gasta en el gasto hormiga Pues tendríamos Un buen ahorrito En diciembre El punto es que Si tú piensas ¿Qué tanto es tantito? Ya es gasto hormiga Ya valió Exactamente Es ahí como Como el factor principal Es algo que tú dices Ay son cinco pesitos Los famosos viene, viene Ay son cinco pesitos Oye pero Qué varo No es nada Exactamente De esas veces que te dan Como el cambio de cien Ya sabes en pura moneda Y en una vuelta Te lo acabaste El viene, viene El que te ayudó Por eso yo odio Cambiaros a mis billetes Porque ahí los tengo En billete Y los tengo Pero nada más los cambio Y de repente Ya no están Sí totalmente Justamente Desaparece También a mí me pasa eso De repente desaparece Y no hay como cierta Educación financiera No sé Eso es lo que pasa Yo por ejemplo Yo no sé manejar Mis tarjetas de crédito Por ejemplo Y eso Me confieso Dices Sí me confieso Y eso es bien Bien fuerte Porque igual También yo tengo Tengo monedas Y me las gasto Así Pero igual Tengo billetes Y se me va Todo Como del mismo Mal Tú y yo Puedo gastar Dos billetes En medio día Y no sé En qué Eso está horrible Es que justamente Los gastos hormigas Van a un lado A una adicción A un estatus De salir por ejemplo Con un café De determinada marca Que son carísimos Y a lo mejor Puedes salir con el termo En tu casa Exactamente Te ahorras ese dinerito Y ah no Pero tiene que decir El vasito mi nombre Y tiene que Lo tengo que llevar De esta marca Y hay gente Que todos los días Lo compra El famoso cigarrito Las papitas El refresco O sea Son cosas Lo que gastas En la tienda Es impresionante De tantas idas A la tienda O sea Vas a la tienda A acompañar a alguien Ni siquiera vas a comprar nada A cualquier tienda O sea digo La miscelánea Es como lo más frecuente Pero así vas a la plaza A acompañar No sé A alguien A comprar unos zapatos Y quien sale Con zapatos eres tú Y quien iba a comprar No compró nada Así es Y ese es el mal De los famosos godines Señores tenemos un problema Vayan a comprar Dos compulsiones A mí siempre me ocurre Que cuando voy así A comprar Nunca encuentro lo que quiero Y cuando voy a ver Encuentro todo lo que quiero Y no llevo dinero Es más frustrante A mí me frustra A acompañar a alguien Que va a comprar algo Y no tengo para comprarme yo Y veo todo Y se me antoja Y eso es como Cuando buscan regalos También pasa Es de Ay acompáñame A buscar regalo Terminas tú regalándote Entonces quieres comprar Quieres comprar todo Pero para ti Para mí no cumpleaños Que por cierto Ahí en las redes sociales Alguna de sus fans Preguntaba Que qué es lo ¿Cuál es su regalo ideal? O algo así Ya Abner dijo que chones Por favor Por favor Ángel Mi regalo ideal sería Papitas y pizza Ya saben fans Papitas, pizza Te digo que esta gente Es de nosotros Un auto Por si gusta Vayanle ahorrando señores Porque Agarren el cambio del carro Y cómprenle un auto Aquí a Abner De perdido que sea juguete Aunque sea No importa De los de la plaza comercial Ya bueno aquí les quieren Dar su buen fin chicos No sé Oye están intensas Todas las chicas Yo creo que Son increíbles Sí necesitamos Que nos especificen Qué tipo de buen fin ¿No? Sí Porque digo aquí Es viernes El cuerpo lo sabe Hoy toca Y es mezclando Entonces Se puede ir como por otro lado Y mejor Mejor especifíquenlos Ya andan de golosas Las vibes Uy Qué rico ¿No? Y me andaban censurando Chicas Por favor Oye sí Luego luego No aparte Las preguntas Que les hacen Por Twitter Están Unas están como muy intensas Y hay otras que dices Así ¿En verdad quieres Preguntarle esto? Pero aparte Bueno estábamos viendo Aquí afuera Que ustedes conviven Con sus fans Entonces Sí Eso está padre Sí Cuando podemos Sí Con todo el amor Con todo el gusto Aparte son increíbles Son niñas que Súper movidas Sí Súper movidas Sabes que sin su apoyo No estuviéramos aquí Sí me imagino Están Están increíbles Y un saludo A todas las Five Cers Porque Las amamos Así hasta hashtag Tiene Y todo Sí claro Qué bárbaros Y qué club de fans En DF En Cuernavaca En Colombia En Estados Unidos Exacto Sí 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 Son más de 40 club de fans Ahorita Qué bárbaros Y sumando Y sumando Qué bárbaros Yo tengo como Yo creo que sí Si aportan todas Sí le llevan a tu carro Ya lo pensó mejor Y se van organizando Ya fue así de Un peso por día Vamos a jugar Sí va a ser una colecta Así como la de La que hacen siempre en diciembre Ahí por Por una televisora Ya sé Exactamente Por ejemplo En los gastos Que ustedes han dicho ¿Por qué lo compré? Así que vas saliendo De la tienda Y dices Lo regreso Lo regreso Y vas caminando Y dices Lo regreso Lo regreso Llegas a tu casa Y no lo regresaste Pero ¿Qué es lo que compraron? La intención es lo que cuesta Uno no lo quería regresar Sí 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 por supuesto Pero ¿Qué es eso? Que los ha marcado O sea algo que sí Sí que ustedes compraron Que dijeron No debí haber comprado Porque estaba caro Porque es un gasto hormiga Porque no lo necesito Generalmente son las Las opciones Yo Híjole Yo es que sí compro Como muchas O sea creo que todos los días Compro Tengo lista Yo una vez compré O sea me emocioné Y compré una cámara De Para fotográfica Y la una semana Una semana antes Había comprado una Entonces Me quedé así como de Y como ¿Por qué carajos? La compré Y pues ya ¿Pero qué? ¿Te gustó o qué? Sí o sea me gustó Y la vi Y me emocioné Y la compré Y o sea después analicé Que había comprado una Hace una semana Y que pues no Ni al caso Algo que no necesitabas ¿Y tú Abner? Ay a mí me pasa Hace un par de días Fui a una tienda Y vi un celular baratísimo Y traía Traía dinero Pero ese dinero Iba destinado para otra cosa Entonces dije Lo compro o no lo compro Lo compro o no lo compro Y al final no lo compré Pero sabía que me iba a arrepentir De si lo hubiera comprado ¿Sabes? Y me pasa muy seguido Con ropa O con lo que sea Es que yo también soy Tengo un problema Con las compras Con las compras Muy serio Ya no me siento tan mal En este mundo Sí yo también Ya me siento acompañado Sí ya sé Que hay más gente como yo Tú Ángel Yo ropa Pero ya que Después que me la pongo Ya es como Ya ya se siente bonito Ya es como padre Estoy estrenando Pero creo que sí la compré Sí Sí A mí me pasó también Creo que con ropa Digo porque sí Procuro comprar como Más seguidito Pero había Aparte Ya sabes Vos de mamá Esa ya la tienes Que no Que esta no Que esa ya la tienes No Bueno Total Iba yo O sea me la compré Pero quedé con la idea de No yo creo que mejor la regreso ¿No? Así como No y si sí la tengo O efectivamente llegué Y si estaba Entonces Yo sí hice una vez eso Me voy a quemar Pero bueno Fui Compré ropa Me la puse Dije No manches ¿Qué hice? Ya no tengo para comer Voy Y que regreso Las prendas Y ay es que Sabes que No le quedó a mi hermano No me di cuenta ¿Cuándo creció? O sea aplicaste La del regalo Sí No 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 Yo conocía En un momento crecieron Es bueno Sí totalmente Por ahí leí O alguien me contó Sobre esta práctica De ¿Quién eres? Un grupo de gente Que compraba En las tiendas Y luego le Le descosí un botón Algo así Y las regresaba Justo por Por este problema De tener que comprar Comprar Y era como Tengo toda esta ropa nueva O sea ni siquiera la usan Y el pretexto ¿Sabes? Claro Yo tengo una amiga Que tiene buenos recursos económicos Y solamente se va a las tiendas Se roba una prenda Solamente para sentir adrenalina Y después va a ir la regresa Ay no ¿Es en serio? Sí Eso no es de Dios ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nada más diles Es como eso en Facebook Y ya ¿Arroba qué? Nada más diles Nada más diles De hecho también hay unos Hay unos que Que por ejemplo Compran ropa Y ocultan las etiquetas La usan dos, tres días Y la regresan Antes de que se cumpla El tiempo De que la puedes devolver Y la cambian por otra Y así están constantemente En serio Y tienen su guardarropa nuevo Siempre Sí, o sea, porque Pues guardan las etiquetas Y ahí procuran que no se vea Y eso voy a hacer Hay que aplicarla Hay que aplicarla Aparte, imagínate en todas las fiestas En todas las reuniones No, todos los días Traen esta ropa distinta Pero que te muevas así Y que se te salga la etiqueta No, ahí sí, ya Oye, estás de etiqueta ¿Qué no era de etiqueta? ¿Qué cuen, nacos? No, sabes Las mujeres Y yo creo que muchas Se van a sentir identificadas conmigo Los vestidos de noche En las mujeres Es un gasto en verdad Tonto Es que es de una vez Una apuesta Es una vez O sea, jamás lo vuelves a usar Porque ya está el ching Y además ahora en Facebook ¿No? Es que hice todas las fotos de la fiesta Entonces, obviamente La boda de Pepito con un vestido La boda del sutanito Con el mismo vestido Entonces, no vas bien Con el mismo vestido Luego te recuerda a Facebook Un año después Y tienes el mismo vestido Y estás en la fiesta Con ese mismo vestido Pero lo peor es Los zapatos que compran Las mujeres Para acompañar ese vestido Porque si el vestido Se lo ponen una vez Los zapatos se lo ponen En media hora ¿Estamos de acuerdo? Y jamás los vuelven a usar Pues son dorados Plateas No vas a andar así en la calle De piedritas Ahí ya te vi Pues no hay eso de chancitas Nada más falta Me traigo un pez En el tacón Por en Facebook Alexa Castañeda Nos dice que Bueno, hashtag No debí comprar Maquillaje Que no era de mi color Que me regresa mi dinero Dice A mí me consta eso A mí me consta eso No, es que las mujeres Yo creo que sí Aparte de que creo que En las mujeres Aplica más Esta onda de comprar Comprar, comprar, comprar Digo, los hombres Son como más básicos En este sentido Las mujeres Entre que sí Labiales Esmalte Zapatos Bolsa O sea, las mujeres Sí tenemos más chance De tener gastitos Así Sí Lo que pasa es que Por ejemplo, miren Una fiesta ¿Qué te pondrías tú Para una fiesta Elegantona? Un pantalón Zapatos Camisa Y por ejemplo Una mujer Se va a poner una blusa Pero para esa blusa No tiene zapatos Del color que combinen Con la blusa Entonces se compra los zapatos Y sobre todo Porque no Tiene que tener una bolsa Que combine con esa blusa Y con esos zapatos Entonces compra la blusa Y ya de pérdice Un labialcillo Que combine con el outfit Que va O sea, lleva muchas cosas Que el hombre No ocuparía Pero hablando de ropa Sí, tienen toda la razón Pero también De compras en general Yo creo que Ahí está competido Ahí vamos Yo conozco Muchos hombres Que son como muy compulsivos En las compras Yo también conozco A uno Entonces De repente está uno en casa Y llegan y llegan Y ya llegan En víos de paqueterías De no sé dónde De vías Y yo también conozco A uno que es muy muy compulsivo Santa madre de Dios No soy yo Hashtag No soy yo Que dicen que no soy yo Ah, yo sí soy fan De comprar por internet Y qué Pero mucho Así les juro Que diario llega Correo de Ya llega Llega la paquetería Todos los días A mi casa Y si te llegan todos Por supuesto Soy súper fan Y aparte es de los de chino Pide más chiquito Para que le O sea, se quede Con la prenda La pueda vender Y compra otra cosa No es cierto No es cierto Sí, tiene cara De hecho la experiencia Que decía Roido Lo de las etiquetas Es de ese Lo queríamos ocultar Pero Sí, no Muteame este micrófono Por favor No, ¿Por qué les parece? Yo creo que viernesito Ya entre traguito Ya me están animando Sí, ya los vamos a Eso es Eso es De aquí a una plaza A comprar algo No, pero yo mejor los invito De aquí a terminarme la tarjeta Porque pues ya es Pues viernesito ¿Les gusta el mezcal? Ay Sí Se antoja Se antoja pero ¿Sabes qué? Si se antoja Les voy a decir ¿Por qué se antoja? Porque son mezclas de mezcales O sea, son bebidas con mezcal No es como el mezcal derecho Que es un poco fuerte Es como con frutas Muy fresco Para este calor Para este viernes Y que seguro también es compradora compulsiva Obvio Nuestra buena Daisy Nos trae sabores en México, señores Vamos a ver sabores en México Y regresamos aquí en Mexclando Con más de Next5 Y de Mexclando, señores Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Daisy Salazar Y esto es Sabores en México El día de hoy Me vine a la colonia Roma Norte Para probar algo de mares y agaves Esto es La Mariscalería Y bueno, me encuentro con el director operativo Arale Bon ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muchísimas gracias Gracias por venir Gracias por venir A ustedes Y bueno, platícanos ¿Qué es La Mariscalería? Bueno, La Mariscalería nació Es una idea de varios amigos Que se juntaron un día Y estaban en una marisquería Tomando mezcal Y dijeron ¿Sabes? O sea, como que la fusión del mezcal Y los mariscos Como que va muy bien de la mano ¿No? Y dijeron ¿Saben qué? Vamos a hacer un concepto mexicano Donde fusionamos el arte del mezcal Con el arte de los mariscos Y salió esto que es una cocina gourmet Con una fusión de mezcal ¿Qué es lo que los diferencia? Me sigas platicando Las frutas ¿Por qué? Sí, bueno El tema de los platillos No es una marisquería tradicional O sea, buscamos usar Diferentes tipos de frutas Para darle un toque tropical al menú Y hacerlo un poquito más fresco Igual en el diseño de nuestros platillos No es lo tradicional Sino damos ese pasito de más Para que pueda tener Pues una diferenciación Bastante importante ¿Y qué tal los mezcales? ¿Te gusta el mezcal? Me encanta A mí me encanta, eh La verdad Pero a ver platicanos ¿Tienes una variedad? Sí, tenemos una carta De más de 100 mezcales Y la dividimos por zonas de... Por estados ¿Son hoteles? ¿O los toman en el show? No, tenemos una copelería muy variada Y todo lo hacemos aquí No usamos ningún tipo de jarabe No usamos ningún tipo de azúcar artificial De hecho, tratamos de usar stevia Que es un poquito más natural Bueno, es más natural Y, pues digo, las chavas sobre todo Nos lo agradecen muchísimo Porque engorda la mitad del trago Pero todos los jarabes los hacemos aquí Nuestro jefe de barras Prepara todos los días Diferentes tipos de jarabes Con diferentes frutas Y son 100% naturales ¿Qué costel nos recomiendas? Para una mamá ¿Qué? Pues tenemos uno en especial Que usamos agua de coco De hecho, viene servido en un... En un coco Y es un agua de horchata Con coco Y viene con un toque de mezcal Que está delicioso Tenemos que probar eso ¿Qué tal la comida? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Qué nos recomiendas? La comida Tenemos una variedad bastante amplia Pero sobre todo el robar Es lo que sobresale en el lugar Para los que quieran venir ¿Qué les recomiendan? ¿Un cóctel? ¿Y qué platillo? Yo, bueno, en lo personal Recomiendo mucho las palomitas de camarón Que son unas palomitas Que hacemos aquí No es el típico popcorn chicken y así Son unos camarones Que vienen capeados Con un poquito de... Con una salsa de mayonesa de chipotle Que hacemos aquí en casa O sea, no compramos mayonesa Es... Hacemos toda la mayonesa aquí Viene con un poquito de vinagre balsámico En reducción Y están deliciosos Oye, ¿nos tienes que preparar ahorita un agua de chile? ¿Cómo no? El mejor de todas Pues vamos a la cocina A ver qué nos tiene Bueno, estamos aquí en la cocina Y ahora vamos a preparar Un aguachile estilo sinaloa A ver A ver si me dan Mis dotes de chef Bueno, pues este es un camarón Traído de encenada Y, bueno, aquí tenemos Todos los ingredientes Que vamos a usar Para hacer el aguachile Y lo primero que hay que hacer Es echarle un poquito de sal Para sazonarlo Le vamos a echar un poco De jugo de limón Y aquí tenemos el aguachile de camarón Vamos a ver qué tal está Me sorprendió el aguachile Está demasiado rico Pero ahora Sí, platícanos La decoración La decoración Este concepto Bueno, pues la decoración es muy artesanal De hecho, todo está fabricado por manos mexicanas Y, por ejemplo, toda esta pared Son unas escamas de aluminio Que están grabadas a mano En nuestro robar Tenemos las marihuanas Que son las Son los recipientes Donde se usa Donde se pone el mezcal Y se transporta En la carretilla La Mariscalería está ubicada En Avenida Sonora 123 Los puedes encontrar en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como La Mariscalería Seguimos mezclando Regresamos Seguimos mezclando Pues qué tal los mezcalitos de Daisy Que nos viene a hacer así a las narices Aparte viernes Y a esto ahorita Ya se antoja Y acompañado de mariscos Uff Y pues como ya están aquí viendo Ya hicimos cambio Incluso ahorita les vamos a tener otra sorpresita Ya tenemos cambio Y tenemos de este lado a Moisés Y tenemos de aquel lado a Michelle Hola, ¿cómo están? Saluden Te falta algo por ahí Sí, le falta a alguien Y ahorita mismo Hace entrada triunfal, ¿verdad? Pues ya pásale Llegaste tarde Ya vimos que llegaste tarde Ya te evidenciamos, ¿verdad? Pues ahora sí ¡Bienvenido! Justo hubieras llegado un minuto antes Y no te hubieras evidenciado No te hubiéramos evidenciado Ya te quemamos todo Sí Es que es viernes Este tráfico está horrible Es viernes, es viernes Todo se vale Y aparte es el buen fin Y es viernes 13 Sí, es cierto Oye, sí es cierto, eh Aguas ¿Sí creen en eso? La buena suerte, mala suerte No, para nada En el gasto hormiga Más bien es... Ah, bueno No, pero a ver, esperen Es que ya hice ritual con los chicos que habían entrado a la primer fase Pero ahora va mi ritual con ellos Hoy es viernes y hoy ¿Te toca? Sí, me toca ¿Te toca? Sí, sí Lo peço mucho ¿No toca? No te toca, te toca Sí, hoy toca Sí, hoy toca Bien Muy decididos Claro Eso es lo bonito Así que chicas apúntense porque hoy les toca También a ustedes Deberíamos hacer algo, ¿no? Aquí con las chicas Para que les toque Sí, algo, ¿no? Que les toque algo Un beso, un café o algo Un café primero Que nos manda su propuesta Tenemos media hora todavía de programa Todavía podemos armar algo Va Y aparte aquí tenemos ya varias chicas Entonces Están dispuestas a todo, ¿eh? Si nos están escuchando Van a ser como... Ni les des cuerda, ¿eh? Porque sí Las vamos a tener todas aquí afuera Alfonso Reyes Yendo 190 en la colonia Condesa Tienen media hora, chicas Pues estábamos hablando de El gasto hormiga De cómo nos desfalca esta acción Y de nuestras compras compulsivas Que ya nos confesamos todos Y obviamente ustedes Que acaban de llegar Pues se tienen que confesar ¿Qué es lo que han comprado? Que dicen Lo tengo que regresar Así Paso uno fuera de la tienda Y dicen ¿Por qué lo compren? Lo compran nomás por comprar Nunca lo compran Ajá, exacto Exacto Yo he invertido mucho dinero En videojuegos Es como Bueno, es así como Haces una inversión Pero ya no te pueden regresar tu dinero Pero lo disfrutas en tu casa Ajá, lo disfrutas en un momento Como el Halo Cuando salió lo anterior Ahora ya salió el nuevo Y es como Necesito el otro Y es como vender Como lo que todo el mundo hace De verdad Sale el iPhone 4 El 5 Todos corren a vender Que ya nadie quiere el pasado Exacto Un mes después salió el 6 Pues gracias a Dios Que ya salió el 6 Porque bajó el 5 Y me puedo comprar el 4 Es que a mí me está hablando El chino por acá Chino, ¿qué necesitas? Chino ¿Sí puedes mostrar tu teléfono, Carla? Por todo Hay sentado el tiempo Por cierto Exacto Yo me... Ropa, creo ¿Sí? Sí, de repente Ajá, en la tienda se me veía súper bien Y llegando a la casa Ya no se me veía tan bien Eso Los espejos tienen algo Los espejos de los probadores De la tienda Dicen Llévame, llévame Y ya cuando llegas a casa Al comprar, ¿no? Sí, ya cuando llega uno Dicen, si en la tienda me quedaba Ajá En la tienda sí entraba Sí Seguro la señorita por envidia Le dio otra talla A mí me pasa que me dan otra talla Entonces al otro día ya no me queda ¿En serio? No, una vez me traje un zapato De un... De una medida Y otro zapato de otra Entonces cuando me los pongo Fue así de ¿Por qué uno sí me entra Y el otro no me entra? Lo siento Pero bueno, esos son accidentes Me dio más pena llegar a cambiarlos ¿Y tú? ¿Quieres comprar? Creo que fueron igual unos tenis Sí Que jamás, o sea, en la foto igual Serían bien padres Los compro y no Pero eso pasa cuando compras por catálogo Fue por internet que fue lo peor O por internet Es que no Esto tiene... Internet es... ¿Eres fan de comprar por internet? Sí Sí Algunas cosas, no tantas Qué bárbaro Yo también Sí, todos por internet Pero fíjate que sí tienes razón Porque cuando ya te llega el producto Es así Dices esto es... Por esto pague Es que hay que saber comprar también, ¿no? Claro Hay que leer mucho antes de comprar Por lo menos A mi experiencia Es como leer como el rating O sea, todo Todo eso Ajá Pero lo que pasa es que Creo que me mandaron un número más chico Del que yo pedí Ah, ok No, bueno, pues así no Bueno Póngale bien el número No, si tú pediste el ocho Y eres nueve El error es Es que estaba de oferta Ah, claro Es que el ocho era de oferta Es que el ocho era más barato Es que le hago así ¿Sabes qué hacía yo? Cuando estaba chiquito Iba a una zapatería con mis papás Me decía... Escogía... Veía un modelo que me encantaba Y... Solo... Decía, es que solo tengo ese número Y me llama ¿Este sí te entra? Y yo... Sí, pero yo con los dedos así Ajá Sí, mamá, así me queda Yo también apliqué esa Y después como a la semana Los zapatos ahí Y así no que te quedan y... Y sus dedos mutaron Y sus dedos mutaron así Qué horror Aparte el pretexto de Es de pie Se hacen grandes No, aparte a mí el zapato Bueno, en las zapaterías Obviamente los formaron El señor quería vender Entonces los formaron Y yo dije, no Digo, me aprieta, ¿no? Pero los puedo tolerar caminar Bueno, se mojaron y volvieron Creo que se hicieron más chiquitos De lo que eran Entonces... Los números más pequeños Siempre Era horrible, de verdad De verdad Eso me pasa a mí mucho Con unos tenis De marca muy famosita Que obviamente los lavas Y primero la idea Es que no los eches a la lavadora Porque yo sí soy como Súper Ajá, sí, claro A la lavadora rápido Ah, sí No, que lávalos a mano O sea, el resultado es el mismo Al final A la primera lavada Valen Y yo creo que por eso La gente no los lava Aplica cuando tienes Hermanitos chiquitos Que te agredan Toda tu red En algún momento Ya sabes ¿Qué tenis son? Los que nadie lava Ahorita, ahorita Les decimos cuáles son Para que no los compren Todo el mundo sabe Cuáles son los tenis Que no lavan Que no se lavan Exacto Esos meros Este... Quisiera yo Pero no quiero ser Exhibicionista Y demostrarles Que lo puedo hacer Exacto Me censuro Pero a ver Los gastos hormigas ¿Qué creen que son? ¿Necesarios? ¿O puro gusto? Gusto Gusto Sí, gusto Ni siquiera gusto, no No, más Es como Necesidad de saciar tu Ajá, como un impulso Como Como la adrenalina De la compra Es como Traigo cierta cantidad Cuesta dos mil Traigo dos mil quinientos Si me alcanza Claro Sí Aunque coma latón Toda la semana Si bien te va Ajá, es como la idea De Está al cincuenta por ciento Y aunque cueste No sé mil pesos Y está al cincuenta por ciento Lo acabas comprando Porque pues está en descuento O sea, es como No piensas Claro O sea, no piensas Te engañan con el tres por dos también Ajá Exacto El tres por dos es horrible Oh, el buen fin De hecho La mayoría Varios memes también La mayoría de las personas Sabemos que el buen fin Bueno, muchas cosas están troqueadas Son precios elevados Pero aún así caemos O sea, eso es lo que me encanta Todo el año estamos, ¿no? Que el buen fin Pero no es cierto Y que no, que no cambia Que cambian los precios Y que no sé qué Pero no te puedes resistir La verdad es que estás en la tienda Y aparte justamente El que todo está comprando Como la energía en las tiendas De que todo el mundo está loco Se arrebatan las cosas Y todo Te genera caer como en esa En esa onda de Ni modo lo comprado Como el 14 de febrero Que es una fecha súper comercial Las rosas cuestan 80 No puedes O sea, tú no puedes 15 de febrero, 30 Y ya el 16 ya cuestan 10 Sí Porque se echan a perder Exacto Pero sí es como Sí es como la moda, ¿no? Por ejemplo, ahora que viene Navidad Todo el mundo corre al arbolito A comprar, pues, el arbolito No, al arbolito Y este Y eso sí, ¿no? Es como una modita Entonces, los mexicanos Yo siento que somos así, ¿no? Como que vemos Muy borregos Una de las amenazas Son los meses sin intereses Qué bonitos son los meses Sí, se siente ¿Qué haríamos sin los meses sin intereses? Dios bendiga los meses sin intereses El problema es cuando juntas Todos esos meses sin intereses Y dices El problema es cuando recibes llamadas Que tienes que estar cancelando Incluso a la mitad del programa Es para que vean que también A uno le pasa, hombre Ajá No Claro Sí, pero este Este de los meses sin intereses Porque a veces te aplican La de 2% de descuento Y 30 veces sin intereses Exacto O sea, toda tu vida pagando unos tenis Ajá Como lo de la cuna, ¿no? Que aparte te costaron el triple Porque subieron Y te lo va pagando tu hijo Y tu hijo y yo Ajá No se preocupen Seré de la red Sí, sí, de no pasa nada Su tatarangeto la liquida, ¿no? ¿Qué es lo que más pagan a veces sin intereses? Ustedes Así que aplican tarjetas Yo Yo en lo que gasto más Es en teléfonos Ajá Celulares Yo creo que sí, ¿no? Como tecnología y estas cosas, ¿no? Y en mi temporada de gamer Los Xbox Ahora ya salió el otro ¿Puedo decir marcas? Perdón Ajá Bueno Pues cobramos Consolas de videojuego Cobramos Nada más pasas aquí al cochinito A la salida Sí Bueno Tremendas multones Consolas y juegos Era como mi fuga de dinero Yo creo que celulares también Igual Sí, tecnología Todo lo tecnológico Sí, tecnología y como todo este tipo de cositas Bueno, en lo personal sí es como lo que busco Sobre todo a veces sin intereses Y en ropa también creo Bueno, la ropa yo creo que sí es como No, la ropa sí llegas, claro Sí, sí, sí Ajá Cosas que a lo mejor lo puedes pagar en efectivo Claro Dices Mejor meto la tarjeta Que no te dura más el dinero Y aparte Es que traes el dinero en la cartera Entonces según tú crees Que estás haciendo una buena compra Comprando en mensualidades Y al final es algo que a lo mejor puedes pagar en De cash O sea, en la tienda como tal Y no, terminas pagando en meses Doscientos pesos con sus intereses Y sabes Y ya pagaste el triple de lo que hubieras pagado de contado Y eso pasa mucho con la ropa O sea, las playeras O estas cosas El sueño es increíble Porque dices Bueno, son Voy a pagar al mes cien pesos O sea, mes dos No pagaste Y ya pagaste los intereses de todo De todo lo que debías en toda tu tarjeta Y te salió al triple del costo la tarjeta Entonces sí, compradores caen ustedes Últimamente no, eh Bueno Depende Depende ¿Van a caer esta ocasión? No creo No ¿No? Igual que a nosotros El jefe no nos ha depositado Es que todavía no es quincena Sí Hashtag Y por ser el buen Que ya paguen Que ya paguen Que ya paguen el jefe Chino, ya páganos A ver Yo voy a hacer una pregunta Y digo Sin decir Twitter ni nada Va El regalo que hayan recibido ustedes Que digan ¿Por qué me dio esto? O sea ¿Cómo gastó en esto? Sí, no, no O sea ¿Cómo gastó en esto? A la amiga La fan O quien sea Digo De las fans La verdad es que sí se aprecia Todo lo que hace Sí, sí, sí Pero de la amiga O de la novia Por ejemplo No, lo que sea Que de repente dices Chin, o sea ¿Por qué me dio esto? Me hubiera dado el dinero ¿No? O sea Yo no me iba a comprar otra cosa Claro, claro No, o sea De repente Yo sé que tengo algo ahí Huertetito Déjame buscar Es el momento De sacar el trauma Yo tengo algo Perdón Dilo Eh, me regalaron Esto tanto Ajá Así si lo va a ver a la tienda Va a ver que es carísimo ¿No? Pero tú estás pensando así como que Híjole, me voy a hacer un paro Porque ya no gasté más Y entonces pues ya lo había gastado Y no lo necesitaba Incluso cuando lo recibes O sea Ay, soy un monito Lo voy a dar en Navidad Y es más Si le quitas el moño Si lo guardas como está ¿No? Ya sé a quién Se lo voy a dar en Navidad Sí En tu closet Que me toquen el intercambio Sí Lo peor es que ya no Nos van a meter intercambios Porque van a decir Que vamos roperazos O sea Sí A ustedes A mí un videojuego Para Xbox Para eso Ajá Para eso Para eso Para la Xbox Pero ¿Por qué no te gustó? ¿No juegas o...? Era Viva Piñata Era un juego que no me gustaba Pero así me lo arreglaron Era de deportes Ok Creo que el de hockey Estaba muy bueno Aparte el que viene de Faust ¿No? Sí, ajá Ah, claro Se lo compraron a él Y el bonus Fue para el regalo ¿No? Claro Ahí está Nunca lo jugando Sí, por supuesto ¿Y tú? Yo creo que no me regalan nada Porque no me va a tocar Ajá, no me acuerdo Porque ya lo escucharon Y entonces Ah, yo creo que todos los que me dan Lo aprecio y me gusta mucho Yo creo que todo lo que aman No me ha tocado Ah En serio, en serio Nunca Ni el suéter que dice Está re feo Nunca Te parece viejito La regla general Las tías Las abuelas Y a veces hasta las Podría ser ropa Podría ser ropa Yo creo Que no es de tu gusto Ajá, exacto Y te la pones para dormir Sí Exacto Exacto O para tener fachas No, no aplican No aplican la del día Que van a ver a la persona Que se lo regaló Se lo pone Para que lo puedan tirar A gusto así Ya me lo vio Ya me lo vio puesto ¿No? Ya cumplí No, no lo sé No A veces Chino estoy quemando Ah, ya no le van a regalar nada No sé por qué Pero me da la impresión Que Moy está como súper confesado El día de hoy Sí Está muy liberal Sí, está como Como muy atinado Y ya para terminar de confesarme Una vez mi mamá compró un reproductor Blu-ray Y venía de regalo la Era de Hielo Las tres Y se las dio de regalo a En un cumpleaños a una prima Lo cual es que la prima se está impregando Pues no las voy a ver O sea, ya las vi Ya me las he de memoria Desde que las vi Pensé en ti Claro De hecho por eso compramos el Blu-ray Compramos las películas y nos regalaron el Blu-ray Exacto De hecho Así funciona, ¿no? Sí De plano Sus fans preguntan que cuál es su regalo ideal ¿Cómo se asustan? Ya las conoce Así de Ok Estoy listo ¿Regalo ideal? Un abrazo Nadie te creyó eso Esa ni tu mamá te la creyó A mí me encantan las gorras De hecho hay una chica de León Saludos Liz Que me estaba platicando y contando Que cuando vayamos Que nos tiene unas gorras Que nos hizo Qué barba Ay, qué bonita Y más cuando las hacen ellas Está padre, ¿no? Es bonito Bueno, las mandó a hacer gregaria fear y todo Pero es el detalle, ¿no? Pero las hizo Creo que eso, ¿no? Cuando es algo como Ah, mira, te hice esto Una vez, bueno Me regalaron una caja llena de dulces Con cartas Fotos pegadas mías Con la chica en toda la caja Y fue así Órale, qué padre, ¿no? Eso es un buen regalo Claro Lo que dijo No, no, pero los regalos Retweet Retweet Y ya Los regalos que hacen así como Con detalles de fotos Y cosas así Claro Y la mano Y explota Y cosas así Todo lo que es a mano Los regalitos a mano ¿Sí? O sea, ¿me pongo exigente o cómo? Ahora, si vamos a hablar de exigencias Quiero el iPhone Yo de verdad Digo, me voy a confesar Yo sí genero O sea Yo sí hago regalitos manuales ¿No? Para aquello de no gastar El gasto hormiga, ¿no? A ver, a ver, a ver Pero a mí que no, a mí que no me den Aquí hace mucho calor Y tus regalos manuales como que No, o sea, cartitas También, no Digo, o sea, cartitas y esas cosas O sea, a veces origami Escríbes en O sea, manualidades y todo eso Una cosa bella No, o sea, si era como No, 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 ¿sabes? O sea, con el novio Si era de hacer cartillas Así bonito, ¿no? Que hasta le pones de tu perfume Digo, mancha la hoja Pero no la No eres amiga de De hecho, yo le dije Que te lo hicieron No, no es cierto Lo hicimos cosas No, beso no, jamás Beso jamás Pero a mí sí me gusta O sea, que me regalen Cosas que funcionen, ¿no? O sea, sí O sea, el relojito o algo Digo, yo doy así como Para no parecer interesada Claro Pero pues sí que de vuelta Y lo cubre con cosas que funcionen Cosas que funcionen Que no te funcionan Pues mira, la comunicación Es muy importante, ¿no? Ahí está Creo que el WhatsApp Hoy en día es muy importante Sí necesitamos ¿Quieres que me comunique Contigo, amor? Que quédame un saludo De iPhone 6 para arriba Así de Si no, no funciona Si no, no funciona O primero en el 7 Que ya viene Así Como que el tema Hoy fue eso, ¿verdad? Sí Y si cortamos Te friegas Porque ya no perdiste Así yo no regreso Pues que te pasa Regrésame Lo que te di Pues no Saludos hasta Chile Que por allá nos están viendo Les mandan saludos, chicos Y también El día de ayer Este Preguntamos a través De las redes sociales De mezclando Y yo también pregunté En las mías ¿Qué querían saber Las chicas de ustedes? Y de Me mandaron muchas Muchas Este Preguntas Prohibidas No Sí, algunas sí Algo Otras no Pues a ver Les parece una prohibida Y una así Va, una y una Sí, claro Es que O como vayan saliendo Debería ser prohibida Porque no la entiendo Pero la voy a decir Porque es como muy Así Muy de viernes Dale Como necesitaríamos Como unas Cinco rondas de mezcales Para entenderla En una invasión Zombie ¿Qué harían? ¿Se vuelven uno de ellos? Esa pregunta la pensé Tanta en la prepa Que estoy listo Ya estás preparado Para ese momento Estaba ansioso Para contestar Estaba esperando Tami He visto Tanto Walking Dead Que están tan listos Venga Es como Pero a ver Esto es como el concurso De bellezas Y así O sea Si la contestan mal Salen Pierdes puntos Exacto Se vuelven uno de ellos O intentan salvarse Me intento salvar Es muy Claro Porque le quitan Un zombie Ay matame Muérdenme Y veía más la vez pasada Que los zombies No discriminan ¿No? Algo así habían dicho En la marcha zombie Que los zombies Se comían todo Y no discriminaban Por nada Pero no eran los De guerra mundial Cienta Porque esos discriminaban Discriminaban A los enfermitos Ya ven como El zombie Si discrimina Señores Claro Hashtag Los zombies Si discriminan Hashtag La chica del programa pasado Estaba en un error Si dijo que los zombies No discriminaban Es más Lo voy a Compartir en mi Facebook Esos no son zombies Dale Pues a ver Siguiente pregunta Vamos entrando ya Más al tema de la música Más al tema De lo que ustedes Están haciendo Porque bueno Por aquí preguntan Que así nunca Las abandonarían No Este Bueno ¿Dónde les gustaría Que fuera su primer concierto? Ay yo me iba Por el pijo ¿Dónde les gustaría? Que fuera su primera Es que el primer concierto Ya pasó Bueno eso pregunto Fue este O sea el primer concierto Así como oficial N5 Algo así Ajá Supongo O sea solitos Solitos Así de cañón Metropolitán Para empezar Parmas sin sillitas Bueno yo Por sol Por sol Yo creo que José Cuervo Salón José Cuervo No puedes decir marcas Ah Otra vez Si pasas el cochinito Aquí a la salida Por favor Bueno ese salón Bueno ese salón Ajá O el refresco center También puede ser ¿No? Ok ¿No les gustaría Como el zócalo Así ¿No? 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 Masivo así O el poro chela Ya disfrazó En todas las marcas Exacto Son las opciones Bueno podría ser un teatro Pues no tan grande Igual como el Metropolitán Pero digo Ya viéndonos optimistas Y el Metropolitán Vámonos De aquí a la auditorio Para ver nuestro nombre afuera ¿No? Ah bueno si Eso se ve muy bien En la marquesín Claro Chicas pidan A Next 5 Metropolitán Metropolitán Next 5 en Metropolitán A ver otra pregunta Bueno ya esta es una petición Dicen que les canten Un pedacito De su nuevo sencillo A ver dale Uy el nuevo Lo vamos ¿Sabes qué? Les vamos a mandar la exclusiva Es que todavía no podemos quemarlo Ahí está mi manager No me gusta No los está escuchando Nada más Todo el mundo los está viendo Pero su manager Sí pero muy atentos Ya pronto lo van a conocer ¿Cuándo? ¿Fecha o no? El próximo mes Próximamente Muy bien Sí Pero va a ser este año Pendientes ¿Cuál es tu animal favorito Y por qué? El lobo Me gusta mucho La forma que representa El lobo En algunas cosas Que es sabiduría Agilidad Y pureza Chicas es ágil Sí híjole ¿A ti? A mí el venado Porque una vez tuve un sueño Muy bonito con un venado Y no sé qué representa Y no lo sé todavía No cuentes tu sueño Sí no también me quiere Tuve un sueño Tuve un sueño Pobre bambi No 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 Entonces yo y el venado No pero fue muy padre Los venados No sé Se hace como un tipo así como Ya no voy a poder ver bambis Con los mismos Y aparte con la fama de los sueños adolescentes No No le atinas ¿A los cuántos años fue ese sueño? Hace como tres años ¿Ya ves? No Sí Pobre bambi Muy bizarro No 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 Para nada ¿Y el tuyo Mikey? El mío Los perros Digo soy muy básico O sea por decir perros Porque es como muy universal Pero Hay de perros a perros Un gato No Los gatos Hay de perros a perros Los gatos no me gustan tanto El gordo que está aquí No me desagradan El gordo Pero no me gustaría como mascota O sea yo soy del que Tengo un perrito de mascota Y se duerme conmigo O sea así Sí los gatos son muy como Y los gatos son Son más payasos Exacto Te ven hasta Yo no soy fan Hoy no tengo ganas de hablarte Sí yo no soy fan de los gatos Tengo que Todo el mundo lo sabe ¿No te gustan los gatos? No Me gustan los animales Pero no los gatos O sea como que me dan cosa Que hasta el último pelo de su cola Te lo marran En tu pierna Y los peces Pues no cuentan con mascota Pero son muy Son O sea relajan mucho una pecera En algún lugar Sí soy fan de los peces Pero siento que no tienen alma Ah Qué feo Ay hashtag está triste Hashtag A ver aquí hay una pregunta Bastante interesante ¿Cuándo sacan su Próximo video? Su video Vamos a trabajar mucho en él Lo más probable Es que sea Antes de que termine este año Ok O sea ya Súper atentas Ya porque ya estamos preparándolo De hecho para la historia Todo ya está Saludos a Karu Webster Dice que ella se Propone como modelo Hola Venga Venga Y Jazz nos está preguntando Ya lo estamos viendo aquí en pantalla ¿Qué sintieron cuando tuvieron a su primer fan? Cese Fue ¿Sí lo ubicaste? Yo sí te lo afirmo que sí De hecho son dos Y me dijo Y es algo que nunca La primera No es que Fueron Fueron al mismo tiempo Al mismo tiempo De verdad nunca se me va a olvidar Y ella me dijo Por favor promete que nunca Te vas a olvidar de que yo fui de las primeras Se llama Grace Ya no nos escribe Pero se llama Grace O sea que se olvidó fue ella O sea Tú te olvidaste de nosotros Nosotros no Hashtag buscamos a Grace Buscando a Grace Buscando a Grace Si alguien la ha visto Por favor La primera Y la segunda Bueno que fue igual la primera Se llama Abril Ahí así la ubicas Abril sí Abril sí Abril 2, 3, 5 Vamos a ver quién es su mejor fan La primera que nos escriba en este momento Arroba Mexclando Es su mejor fan ¿Va? Venga Oficialmente desde Mexclando Que hay muchas que están Se va a quedar ahí Ahí al pendiente Ahorita yo les anuncio quién llegó Pero a ver Cuéntenos ¿Qué están haciendo? Tienen dos rolas ya Los podemos escuchar en YouTube Tenemos un video Un video con su Este Exactamente Con su Con su Con su Es que iba a decir Para aprenderse la canción Para irse Metiendo Exactamente Para en las fiestas Porque es como Música bastante movidita Sí, claro ¿Qué andan haciendo? Este Se están presentando por ahí Vi también en varios lugares Ya han estado En foros importantes Y así A ver Platícanos Pues bueno Ahorita Como dices Ya tenemos dos sencillos En YouTube En las plataformas digitales En las plataformas digitales que es Spotify, Deezer, Google Play, Tidal y Deezer Están el primer sencillo que es no estar ahí Y lo que estamos haciendo ahorita es que hemos recibido invitaciones de estaciones de radio Para festivales Para festivales ya tuvimos un No puedo decir la estación No Bueno Ya tuvimos dos festivales de radio Este Y ahorita nos estamos presentando como en entrevistas Ah claro De los principales por ahí Ajá De los principales Y una Fuimos a Guanajuato Acá vamos a regresar de Guanajuato Tuvimos una gira en Celaya En San Francisco del Rincón Ahí fue el concierto Una campaña en Toluca Tuvimos a una campaña en Toluca también Increíble La gente nos recibió súper padre Fuimos a repartir zapatos por parte de una marca Y este Eso está padrísimo Y justo a eso quería llegar Porque todavía nos están haciendo como un tinta social Estuvo increíble Si están en las manos pues hay que hacerlo Aquí en Mexclando siempre apoyamos ese tipo de causas Y nos parece Ah mira atrás los que no se pueden lavar Exacto Y nos parece este increíble todas estas acciones Sí es Entonces cuéntenos rapidísimo Antes para que no se nos vaya el tiempo en esto Vale ¿Con qué sintieron? ¿Qué hicieron? ¿O por qué ustedes decidieron ir a esta campaña? Porque digo es muy fácil decir Sabes que no me late ¿Para qué me voy a solear? ¿Para qué voy a hacer como? O sea todo les late la onda altruista Sí claro De hecho mira Cuando nos comentaron de la campaña Dijimos nosotros encantados Es un lugar muy lejos de viaje Fueron tres horas en camioneta Digo no es como viajar veinte Pero o sea si fue pesado Claro Nos tuvimos que levantar a las cinco de la mañana Ese día no dormimos Dormimos dos horas Sí Y llegando al lugar Es una comunidad muy humilde La gente Eran Mazahuas Todavía me acuerdo Mazahuas Nos recibieron De verdad en cuanto llegamos La gente de allá hizo como Collares con flores con galletas O sea pero y nos explicaban que es como O sea eres súper bienvenido Eres como Claro por supuesto Y fue así como wow No me inventes Estar participando en esto Esto es increíble Y aparte como que te llena de buena energía De buena vibra Y te dan ganas de seguir De seguir Chambiando Y así Valió la pena todo O sea cuando después de ese evento Dije no o sea valió la pena la levantada La dormir una hora valió Por supuesto Y aparte esto está padrísimo Sí Porque cuando tienes el poder de convocar Dos, tres personas Cien mil personas No importa Y puedes hacerlo Para una buena causa Es increíble Claro Y es algo que entre los mexicanos Entre los jóvenes mexicanos Se está perdiendo Nos da flojera Nos da hueva O preferimos irnos a echar la chela Claro A viajar tres horas en camioneta Y ir a hacer algo social En este caso fue repartir calzado Para mujeres Si no me equivoco Pero pues cualquier obra social Está increíble Ahora viene navidad Y bueno Las oportunidades de hacer obra social Son increíbles Igual con juguetes Y todo eso Exactamente Una mantita Porque es mucho frío También Sí, exacto La verdad es que la intención Es lo que cuenta Y no importa que regales cinco Diez Una Porque mucha gente dice Es que nada más puedo una Y pues hay de verdad Pues no doy nada No, ¿con qué des una? Yo creo que vale la pena Hacer tu gasto hormiga En una cosa así, ¿no? Sí, claro Sí Que generalmente Creo que nadie Tenemos un gasto hormiga Para la caridad Pero debería de ser En este caso El buen fin A lo mejor comprar Sí, no sé Diez cobijas Y las regalas O por ahí campañas En internet Bastante interesantes De echar la ropa Que no uses en tu casa A la cajuela de tu carro Claro Y en la calle Donde veas a alguien Que la necesita La va a la venta Está padrísimo Así es De hecho próximamente Vamos a tener por ahí Un reportaje con unos mensajeros Que andan por la ciudad Sí, bastante padre Justamente haciendo estas cosas Y pues todos hay que unirnos Chicos ¿Dónde los vamos a ver? Redes sociales A ver Redes sociales Y ¿dónde los vemos? La tenemos la página web Ahí está todo www.nextfight.com.mx Ahí están todas nuestras redes sociales Hay fotos Galería Galería Videos Fechas Y todo Dale Y bueno Twitter ArrobaN5Pan Y nuestro Twitter personal Es arrobaN5 Y el nombre de cada uno de nosotros Moisés Mitchell Y Alonso En Instagram Estamos como N5 Band Tenemos SoundCloud También N5 Band Y YouTube NextFive Y Facebook NextFive Oficial El próximo evento Que ya tengan Así que ya esté Puerta Para que todas las chicas vayan ¿Tienen la fecha por ahí? Tenemos Todavía no nos confirman Pero al parecer Vamos a estar en Guanajuato Ok Así que niñas de Guanajuato Chicas de Guanajuato Apúntense Atentas Y pues antes de que se me vaya el programa Caro Webster 1 Fue la primera que escribió Que es su fan Bien ¡Uh! Me desesperada Escribió nada más sola Pero lo que dijimos aquí fue que La primera que escribiera Ok Era su fan número 1 Entonces gracias a Mexclando Ya le hicimos la fan número 1 Y ya estamos todos aquí en cabina señores Porque ¿Qué creen? Mexclando se está terminando ¡No! Oficialmente se terminó el fin de semana Muchísimas gracias a NextFive Chavos Gracias Chavos Síganos compartiendo todo lo que estén haciendo Que nos encanta Sobre todo la obra social Ojalá podamos hacer ahí Algo interesante juntos ¿No? Estaría padrísimo Y gracias por la invitación No, a ustedes que están por aquí Gracias a todas las chicas Que nos estuvieron escribiendo Desde pues Que se enteraron Que iban a estar los chicos Aquí en Mexclando Beso, abrazo Bueno, todos los mensajes Los pueden ver en Twitter Están ya en público Porque son muchísimos los que tenemos Y pues no los podemos decir al aire Pero señores Oficialmente termina el fin de semana Que pasen un fin de semana Bastante a... Pero Carla no me toqueteó Ahorita no nos toqueteó Chicos ¡Vámonos! 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 Que sigan pasando Que sigan pasando Un fin de semana Mexclando Nada es eterno Tampoco Mexclando Pero nos vemos el próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV Punto MX Presento ¡Vámonos!